Y ahora, el turno de Andrea Piñón López, que plantea la cámara, esa cámara. ¡Mira! ¡Qué guapa! ¡Qué bonito destino! ¿Cómo estás? ¿Qué canciones vas a cantar el día de hoy? La muerte del palomo. La muerte del palomo, ¿ya estás listo? Bueno, pues el escenario es todo tuyo. Bienvenida. Adelante. ¡Gracias! Nunca volverás paloma, triste está el paloma. Solito quedó el palomo, ahogándose entre solos dos. Pues ya no puede volar. Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir. Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. En llorar, en llorar, en llorar, en llorar. Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte, está agonizando, que tanto espera. Morirá, 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 morirá el palomo, porque así es la muerte, cuando hay soledad. Morirá, 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 morirá. Y mirar hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias, por eso recuerdo. Y al cruzar las alas que te complicaron, ahogar en sus sueños, que no despertaron. Morirá, morirá, morirá.